Si alguien no lo recuerda, aquí ustedes entran al google.cl, dice gmail imágenes y aquí están estos puntitos. En esos puntitos escogen el que dice calendario. Eso está en su computador, incluso está en el inicio, pero también está en su teléfono. Los que ustedes guarden acá también quedan en su teléfono. Entonces, por ejemplo, todos los días tengo clases online a las 9, acuérdame que tengo clases. Hoy día tengo consejo profesor en las 2 y media, que me acordó ayer, con sus micrófonos apagados, por favor. Ya. Entonces, por ejemplo, que yo deje para el 15 una tarea. Entonces, le vamos a poner acá a las 9, que comenzamos la mañana juntos, aquí. Yo le puedo poner tarea tecnología. Ya. Y escojo, vamos a correctar acá esto ahora, ya. Y no se repite porque es por solo una vez. Y yo escojo un color. La dejo, por ejemplo, en rojo. Ay, le puse re tecnología. Tecnología. Ya. Y notificación. Yo escojo que te puede mandar un correo o que te avisa generalmente cuando uno le aprieta aquí todo el día. Marca el casillero todo el día. Te avisa el día anterior. Ya. Yo le pongo guardar. Y si ustedes se fijan, ahí queda al tiro. Yo pongo aquí la vista mensual. Puede ser por día, semana o mes. Y ya queda que la próxima semana tengo esta tarea que entrega. Entonces, cuando yo marco todo el día, el día anterior, me recuerda. Ya. Después lo borro en mi teléfono. Y lo importante, que es lo que yo les mostraba la otra vez. Vamos a verlo al tiro si se cargó acá. Claro. Voy a ponerlo ahí. No sé si se ve que en mi teléfono, que tengo el calendario puesto acá, inmediatamente quedó también la tarea de tecnología ahí asignada. ¿Ya? Entonces, súper útil. Sobre todo que hay personas que todavía les está costando organizarse. ¿Ya? De hecho, por eso privilegiamos las clases online. Porque algunos andan muy perdidos todavía y deben muchos trabajos del trimestre anterior. Que iban en los planes, en los videos sincrónicos o en las clases online. Entonces, como... Ahí... Y todavía hay gente que debe mucho. ¿Ya? Que no se ha ido poniendo al día en lo que debe. Por eso es importante que ustedes ya comiencen este trimestre... Eh... Bien. ¿Ya? Bien. Vamos a pasar la lista. Valentina Anticoy. Ya. Tiene problemas con el internet. Ya. Ignacia Fura. Eh... Loreto Ayala. Eh... Eh... Josefa Boilot. Eh... Zinedine Caballero. Esa es la vida. Ah, bien. ¿Está acostadito? Está por lectura como... Si se le escucha la voz. Cristín Cabello. Presente. No, chuta. No, chuta. Celeste Castillo. Ricardo Chamorro. Presente, Miss. Jeremy Desfadur. Presente, Miss. Camila Díaz. Camila. Presente, Miss. Ya. Eh... Camila Díaz. Benjamín Donoso. Ya. Felipe Droguet. Me ha contestado. Eh... Rodrigo Duarte. Presente, Miss. Eh... Carla García. Presente, Miss. Stephanie González. Presente, Miss. Máximo Enríquez. Eh... Javier Illanes. Presente, Miss. Antonella Jara. Presente, Miss. Isidora Laval. Presente, Miss. Lucas Maldonado. Presente, Miss. María José Maureira. Presente, Miss. Alejandra Miranda. Eh... Ignacia Olmedo. Presente, Miss. Dayanet Olmedo. Presente, Miss. Fernanda Ortiz. Presente, Miss. Mayerlin Reyes. Presente, Miss. La Mayerlin. Presente. Martina Riveros. Presente, Miss. Guillermo Rojas. Eh... Anaís Rubio. Cristina Sánchez. Gracias, Ana. Bastián San Martín. Bastián. Bastián. Y aquí llegaron tres. Ayala, Boilot. Alejandra Milón. Eh... Bastián San Martín no está. Ya. Fabián Soto. Fabián Soto. Fabián Soto. Brian Soto. Lorenza Tapia. Lorenza Tapia. Presente, Miss. Maximiliano Torres. Presente, Miss. Constanza Trincado. Presente, Miss. Anabela Valdez. Anabela. 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 Máximo Vargas. Presente, Miss. Joaquín y Vicente Vera. Presente, Miss. Presente, Miss. Ya. Eh... Presente, Miss. Ya. Qué bueno. Eh... Disculpen que me suene otra vez. Que está como... Como con su espionada. Ya. Bien, niños. Entonces, yo les decía la semana anterior que él tenía la misión de... Es que me escribieron en el chat. No tengo acá visibles. A ver si que lo borraron. Ah, ya. La Anabela Valdez. Que cuando estaba en otra pantalla sí que no se veía esto. Y vamos a cerrar aquí. Para agrandarla. Ahí sí. Bien. Entonces, yo les explicaba que yo estaba ayudando en la asignatura de tecnología. Y la semana pasada estuvimos viendo cuál era el uso correcto o más útil del correo electrónico. Cómo comunicarse correctamente o identificarse con un correo que fuera su nombre y su apellido. Y en el asunto identificar bien qué estaban mandando, de qué asignatura, qué plan. Por ejemplo, que tarea 2 de química, Rodrigo Duarte, segundo medio A. Que eso dijera en el asunto. Cosa que la Miss Cristina, cuando viera el correo, supiera exactamente qué es lo que estaba... Lo que iba a corregir. Ya. En cambio, si yo mando 7 fotos y digo mando lo que debo... Es difícil que, sobre todo una persona como ella que hace dos asignaturas, que esté adivinando de qué se trata, sobre todo a veces cuando la letra no es muy buena. Ya. Otro tip. Que les había dicho, sobre todo, que aquí hay algunos que tienen súper mala letra. Es que cuando son, y generalmente no son tan largas las cosas, que las pueden hacer en un Word y le sacan las fotos solamente. Le sacan las fotos, pero se va a ver mucho más clarito que el cuaderno. Y se lo envía al profesor. ¿Ya? Bien, entonces hoy día, y espero que estén ahí con su cuaderno, yo después voy a ir haciendo preguntas aquí a distintas personas para que estén atentas ahí. Vamos a ver para qué nos sirve la tecnología. Ahí me tocó la pía de compañera aquí al ladito. ¿Se ve pía a la pantalla? Sí, vi. Ya, gracias. Ahí me quedó la pía nomás a la vista. O sea, el cuadrito negro. Bien, entonces, ¿para qué nos sirve la tecnología? El objetivo, comprender la importancia del uso de la tecnología que busca respuestas a las necesidades de la humanidad. O sea, si ustedes piensan desde la etapa de la prehistoria, se fueron descubriendo cosas que nos permitieron ir avanzando. Incluso, cosas, no sé, muy icónicas como el descubrimiento, el uso de la rueda para transportar cosas. ¿Ya? Aprender a cocinar con fuego, que fue aumentando también las expectativas de vida. Antes morían, yo creo, como a los 15 años. De cualquier cosa, se lo comía un dinosaurio o alguna enfermedad. Y ya al cocinar, ya los alimentos no les hacían tanto daño y la gente empezó también a alargar su expectativa de vida. Ya la medicina y hay un montón de cosas más en que la tecnología no es solamente para jugar. Ya, que de repente algunos todavía de ustedes lo ven solamente en ese punto. Bien. Entonces, la importancia de la tecnología. Aquí yo les puse el ejemplo con algo que no tiene nada que ver con videojuegos. ¿Quién sabe esa maquinita para qué es? Es para cuando te hacen el examen. Exacto, cuando te hacen el examen a la vista y te prueban los distintos. Imagínense el que descubrió que podía ponerle distinta graduación a los anteojos para que las personas pudieran ver. Imagínense la gente, o sea, nosotros algunos de niños usan anteojos. Yo empecé a usar a los 16 años. Me acuerdo cuando salí de la óptica, así como que miraba todo, encontraba que todo tenía como más color, más nítido. Yo no me daba cuenta que veía tan mal. ¿Ya? Pero póngase usted hace 200, 300 años atrás, cuando no existía todavía esto. La gente cómo iba perdiendo la vista y de qué manera su mundo se iba como estrechando. Y fueron descubriendo esto y cada vez más sofisticado la forma en que analizan tu vista. Entonces, la tecnología se refiere a la colección de herramientas que hacen más fácil usar, crear, administrar e intercambiar información. En el inicio de los tiempos, los seres humanos hacían uso de ella para el proceso de descubrimiento del mundo y evolución. Evolución, ¿ya? Entonces, la tecnología está al servicio de la humanidad. Eso es como lo más importante. Para ir solucionando problemas que afecten a la humanidad. Y en eso hablamos no solamente de videojuegos, porque incluso los papás como que ven que la tecnología tiene que ver con el videojuego, que es como el único interés que a lo mejor tienen ustedes, pero la tecnología tiene que ver con cómo ayuda a la humanidad a ir mejorando su expectativa de vida, solucionando problemas que afectan a la humanidad. En la medicina, en la agricultura, en la minería, o sea, de distintas formas, ¿ya? Entonces, la tecnología, vamos a aceptar ahí, es el conocimiento y la utilización, vamos a aceptar ahí al Bastián, se le pasó el bus, la tecnología es el conocimiento y la utilización de herramientas técnicas y sistemas con el fin de servir a un propósito más grande, como la resolución de problemas, o hacer la vida más fácil y mejor. ¿Ya? Yo les puse el ejemplo de un avión. O sea, imagínense sus tatarabuelos, ¿cuándo se imaginaron que uno iba a poder volar o que iba a ir a otro país? ¿Cómo viajaban hace 200 años atrás, de un país a otro? ¿En barco? ¿En barco? ¿Y cuánto demoraba un viaje en barco? De, por ejemplo, de meses, tres días sería ideal, ¿no? Duraban meses los viajes, porque además eran a carbón, o sea, no había turbinas, todas esas cosas que la tecnología fue permitiendo que los viajes fueran más rápidos. Pero existió incluso, niño, un avión, pero era tan caro que ya no se pudo mantener, que era el Concorde. Ese avión hacía un viaje muy corto entre París y Nueva York. O sea, un viaje que se demora 12 horas, lo hacía como en 3 horas. Pero era muy caro el pasaje y finalmente lo dieron de baja porque no se sostenía que se mantuviera ese servicio del Concorde. Después si alguien lo busca, ahí va a ver que... Pero no, cuando eran viajes en barco, eran dos, tres meses que se demoraban de Europa a Nueva York. Imagínense la gente que arrancó en el Holocausto hacia Argentina, que viajaron en barco más lejos todavía. Fueron meses de viaje y a veces la gente que enfermaba además moría. Sobre todo aquellos que iban de polizonte, que se usaba... Bueno, yo creo que todavía ya se usa. Porque iban mucho tiempo y sin a lo mejor la comida necesaria. Entonces, el desarrollo de alta tecnología ha ayudado a conquistar las barreras de comunicación y reducir la brecha entre la gente de todo el mundo. Los lugares lejanos se han vuelto más cercanos cada vez y en consecuencia el ritmo de vida ha aumentado. Las cosas que antes tardaban horas para ser completadas se puede hacer en cuestión de segundos en la actualidad. El mundo es más pequeño y la vida es mucho más rápida. ¿Cómo sus abuelos, cuando le querían contar a lo mejor a la familia, no sé, que tienen en otra ciudad, le querían contar que falleció un familiar? ¿Cómo lo hacían? Cartas. Por cartas. ¿Y qué es lo que había que era más rápido que la carta? ¿No saben? Telegramos. El telegrama, muy bien. El telegrama niños cobraban por palabra. Entonces nos decían, se murió mi papá. Así, súper corto porque era carísimo mandar un telegrama. Y ellos, tú ibas al correo. O sea, imagínate ya, al partir al correo, según donde tú vivas, puede ser una hora, media hora. Ibas al correo, esperabas que te atendieran, mandaba el telegrama. El telegrama le mandaba esas tres, cuatro palabras al correo de la ciudad donde vivía la otra persona. Y de ahí mandaban al cartero a dejar un papelito que era así como amarillito, que iba dobladito. Y te lo iban a dejar en la casa. Entonces, mandar una noticia así podía ser un día que era lo más rápido. Porque si me mandaba una carta, eran cinco, una semana. Entonces, en cambio ahora, ¿qué utilizamos para informar algo que es así urgente? El teléfono. Correo o el teléfono. Llamamos por teléfono o mandamos un mensaje. Ahora, yo en mi opinión encuentro que el WhatsApp es como de doble filo. Porque a veces uno no se expresa bien y la otra persona a veces interpreta que de otra forma. Entonces, a veces más como que se ha perdido el llamar por teléfono. Pero, les cuento una anécdota que me dio mucha risa a mi mamá. Me mandó un WhatsApp de que había mandado un mensaje y que ella siempre, mi mamá tiene 80 años, y que ella siempre escucha el mensaje antes de enviarlo porque igual ella es prudente para ver si está bien lo que dijo. Y me decía, y no sé, sonaba como ratón. Algo le pasó al teléfono para que me lo vengas a ver. Entonces, yo le expliqué que ahora el WhatsApp sale el mensaje más rápido, pero uno lo puede volver a la velocidad normal. Porque a veces hay gente que manda unos mensajes como de cuatro minutos. Entonces, no sé si se han fijado que uno los puede apurar para que escuchar como más rápido. Pero ella pensó que se le había echado a perder el teléfono porque salía con voz de ratón. Ya, entonces, antiguamente, como yo les decía, se utilizaba el telegrama, que era como lo más rápido, pero que igual era muy demoroso. Y ahora tenemos los celulares, el WhatsApp, la llamada telefónica. Cuando yo era niña, en mi barrio, yo tenía como 10 años, yo creo. Y mis papás tenían teléfono, era un teléfono negro de esos típicos, que se levantaba así y uno marcaba así. Y en el barrio no había más, entonces, siempre los vecinos nos pedían el teléfono. Así que teníamos que estar ahí prestando el servicio gratis. Bien, entonces, debido a su aplicación, nuestro nivel de vida ha mejorado, pues las necesidades se satisfacen con mayor facilidad. Tomemos, por ejemplo, los dispositivos móviles, los celulares. Entre más rápido se vuelve el mundo, más avances tecnológicos se ofrecen. Los notebooks se hacen más delgados, más pequeños, se vuelven más compactos cada año y ofrecen más capacidades y un rendimiento superior. Deben ser capaces de procesar una gran cantidad de información de una forma más rápida y concisa. Lo mismo sucede con los teléfonos. La necesidad de ser capaz de comunicarse en cualquier momento y en cualquier lugar se ha tomado como base para crear el teléfono celular, que cada vez se fabrica más pequeño y tiene más características. Ya, ¿qué utilidades brinda el celular? A ver, vamos a salir de la pantalla para poder mirarlo. Les voy a preguntar aquí a cualquiera, voy a tirar el mouse, así como cuando tirá el lápiz la lista. Anabela Valdés, dígame alguna utilidad que el teléfono tiene. ¿Anabela? Ve, ahí, ¿cómo sabemos si está presente? Javier Illanes, una utilidad o aplicación que tu teléfono tenga para llamar, la cámara, no sé. Para llamar. Ricardo Chamorro, ¿qué otra cosa se utiliza el teléfono? De las aplicaciones que trae, porque ahora los celulares son smartphone, ya no se llama celular, porque traen muchas utilidades, además de llamar. No sé, va a enviar correos, también sirve. Ya, muy bien. El correo. Antes uno tenía, si le pedían algo, tenía que ir a la casa, prender el computador, y ahora inmediatamente, incluso, si ustedes me dijeran, yo le mandé la semana pasada, y usted va a los correos enviados, le pone reenviar, y lo vuelve a mandar rápidamente, no tiene que ir a la casa a buscarlo, ni hacer de nuevo, sino que en el mismo teléfono, todo lo que usted va quedando de registro. Ya, para llamar, para enviar correos. José Faboilot, ¿para qué otra cosa puede servir el teléfono? Además de llamar y enviar correos. ¿Qué es lo que yo creo que los adolescentes más hacen ahora? La Mayerlin, ¿qué me puede decir? Para chatear. Ya, para chatear. Muy bien. ¿Qué más? Piensen en lo que usa su teléfono, pues. ¿En qué lo usa? Entretención. Ya, jugar. Buscar información. Buscar información. Muy bien, porque es un buscador. ¿Qué más hacen con el teléfono? Algo que todos... Sacar fotos. Se sacan fotos. Eso, muy bien. Y, por ejemplo... Usar la calculadora. Eso, muy bien, Antonella. Yo siempre ocupo la... De hecho, lo tengo en la pantalla principal. La calculadora, para mí, es súper útil. ¿Ya? La calculadora. La alarma. La alarma. Es un despertador. Muy bien. Y lo otro... La María José se salió. Que alguien dijo que uno busca la ubicación. Como está el Google Maps. Uno pone la dirección. O indica en qué lugar estoy. Entonces, también... La ubicación. Ya nos ayuda. El CPS, sí. ¿Cómo, Guillermo? CPS, sí. Por eso, por la ubicación. Antes, a uno le decían, ¿dónde queda allá la vuelta? Sobre todo en el campo, dicen, allá la vueltecita. Y es súper lejos. En cambio, ahora, uno pone incluso la dirección y... A media cuadra. Marca, dos, yo. Máximo. ¿Qué cosa? A media cuadra, diciéndolo. Claro. Y uno camina como cinco. Yo la primera vez que fui al colegio... Uy, fue hace muchos años atrás. Yo paré ahí en la calle principal. Antes de llegar a Julio Silva en un negocio. Yo le dije... ¿Sabe que vengo al colegio? Andaba con mi esposo y mis hijas. ¿Todavía se acuerdan? Yo le dije, ¿cómo llego al colegio? Y me dijo, mire, usted llega a la esquina y dobla para allá. Pero no va para allá, sino que dobla para allá. Y cuando llega a la esquina, dobla para allá. Igual llegamos, lo entendimos súper clarito. Pero llegamos a la... En ese tiempo todavía no se usaba el Google Maps, que era súper fácil. Ahora es muy fácil llegar porque uno ve el mapa. Ya, entonces ustedes me dicen, ¿qué sirve? Para llamar, para mandar correos, para chatear, para jugar, para buscar información, para sacarse fotos. Usarlo de calculadora, de alarma, para ver la ubicación. ¿Qué más lo usan? Ver películas. Escuchar música. Eso, porque eso les voy a mostrar. Ver películas, porque el Netflix se puede poner ahí. Y escuchar música. Escuchar música. Para jugar, ya lo pusieron. ¿Ya? Entonces se dan cuenta que los teléfonos tienen un montón de utilidades, que no es solamente llamar. ¿Ya? Entonces por eso, que a veces uno puede decir, ¿para qué el celular? O sea, yo creo que aquí pusimos como 15 cosas, pero deben ser muchas más. ¿Ya? Es lo mismo con la tecnología. Que los papás creen que la tecnología es solo para que ustedes jueguen. Pero no es así. ¿Ya? Bien. ¿No se está? Ahí. Entonces vemos que el celular tiene gran utilidad. La importancia de la tecnología va ligada casi siempre a usos prácticos. En la vida moderna, la tecnología es algo indispensable. De hecho, la mayor parte de los esfuerzos científicos se centran en la creación de nuevas tecnologías que cubren las necesidades de la sociedad y consigan elevar el nivel de bienestar. Eso sobre el papel, porque no siempre la tecnología se usa con el fin previsto, ni se diseña para mejorar la vida humana. Por ejemplo, las tecnologías bélicas. ¿Ya? Pero siempre una tecnología cubre una necesidad. Sin necesidad no es precisa la tecnología y por tanto no es usada. Ahora, cuando uno habla en este caso de lo negativo de la tecnología, antiguamente las guerras eran cuerpo a cuerpo. ¿Ya? Pero ahora, lamentablemente, yo incluso desde la pieza ahí puedo, lamentablemente, también utilizar el GPS, como dice Guillermo, y puedo hacer daño en otra ciudad, en otro país, mandando un misil. ¿Ya? Entonces igual la tecnología tiene cosas buenas y cosas malas. Lo negativo, las desigualdades sociales hacen que aún haya muchas personas que no tienen acceso a ella. El desarrollo tan veloz de nuevos dispositivos fomentan el consumismo. El uso excesivo trae consigo repercusiones en la salud, como estrés visual, insomnio, sordera u obesidad. Finalmente, pasar tanto tiempo navegando en nuestros teléfonos celulares y tabletas nos desconecta de lo que sucede a nuestro alrededor y afecta nuestra relación con los demás. No sé si alguno de ustedes me puede decir qué otras consecuencias negativas podemos agregar al uso excesivo de la tecnología. Antes de que se llegue a una consulta, ¿todo esto se escribe todo lo que ha mostrado? Por supuesto, usted tiene que ir tomando apuntes, pero yo les voy a dejar una tarea esta vez. ¿Ya? Pero con la tarea me basta. ¿Ya? ¿Qué otras consecuencias negativas podemos agregar al uso excesivo de la tecnología? Además de lo que ahí mencionaba, el consumismo, que se nota la brecha social de aquellas personas que, por ejemplo, los mismos autos ahora. Por ejemplo, las redes sociales. Ya, que uno se expone, las estafas, ¿no es cierto? Porque ahora hacen muchas estafas por correo. La suplantación de identidad, uno de repente no sabe si efectivamente aquel persona con quien tú hablas es aquel que dice, ¿no es cierto? Pero también el tema del consumismo. Cada vez quieren algo mejor, más caro, que tenga mayor capacidad. Lo mismo los notum, ya un, porque ya no les basta que les sirva para las clases. Quieren que además juegue bien. Entonces, pero igual ustedes ya están grandes, pues pueden trabajar y ir juntando platitas. Ya, yo les voy a dejar una tarea. Ya, ustedes me van a mandar en una hojita de oficio así dibujado un teléfono y alrededor del teléfono le pueden ir dibujando al menos 15 o 20 utilidades que el teléfono presta. Ya, entonces dibujan el celular y alrededor le van poniendo las distintas utilidades que puede tener el uso del teléfono. Ya. ¿Y eso se refiere a íconos de aplicaciones o...? Nosotros lo acabamos de hacer, solamente tienen que mandármelo escrito. Porque lo dijimos aquí, ustedes me dijeron, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis... ¿Tipo como afiche? Claro, pero no del porte de una cartulina, en una hojita de oficio. ¿Qué utilidades nos brinda el celular? ¿Y puede ser de forma digital? Me refiero a un Word o un Power. Por supuesto que sí, lo que le sale mejor, si no tiene... Ahí no le pega mucho el dibujo, lo puede hacer como les decía yo en un... Me voy a devolver. Entonces, aquí se los pregunté y ustedes me dijeron, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Yo les pido quince. ¿Ya? Entonces, le pueden hacer en un Word y ponen ahí un dibujito de un teléfono y alrededor le ponen distintos usos que pueda tener el teléfono. ¿Ya? Respecto a lo que conversamos, pueden buscarle íconos de aplicaciones, cada uno ahí lo hace y me lo manda al correo. Mi correo es eliet.reyes.olivarcollege.com Eliet es con dos T como sale ahí en la... ¿Queda clara la tarea que yo les doy? Sí, sí, sí. Ya, puede ser como les quede más cómodo. ¿Ya? Pueden... Lo pueden hacer en un Word que incluso es más fácil que en un cuaderno. ¿Ya? Oye, y lo otro niño, la idea es, ustedes ya son grandes ya, porque cuando uno hace una clase igual ustedes deben ir anotando, ¿no? Porque yo no les diga, no se anota. Ya, pero alguien me puede decir qué aprendió en la clase de hoy día, les fue de utilidad, ya se lo sabían todos. ¿De qué les sirvió la clase que tuvimos hoy respecto a la tecnología? ¿Quién me puede decir? Nada, no aprendieron nada. Yo aprendí que eran los de las telegramas, así, porque uno sabía que existían. De verdad, ya me viste, yo como soy antigua, yo te enseñé eso. Ya, la Estefany González, ¿de qué utilidad les fue la clase de hoy día? De nuevo, mi primero, ¿quién me dijo que justo al lado estaban hablando? Ah, ya ahí. ¿Qué utilidad tuvo la clase de hoy día para ti? Ah, eso es como tomar igual como más conciencia de algunas aplicaciones que habían, o usos que tiene el celular, porque muchas veces no solo lo usan para poquitas cosas. Ya. Por ejemplo, solo, a veces lo usan solo para escuchar música, o... No, la verdad es que lo usan para casi todo lo que uso. Perfecto, o sea, que fueron cosas que fueron diciendo ustedes. Bueno, ya, y alguno de los, el Joaquín Vera, ¿qué utilidad tuvo la clase de hoy? Eh, que estuvo bien, que... Ah, no sé, que... Perdón, Miss, que... ¿No estáis atentos hoy día? O sea, sí, pero ya sabía todo, así que... No, oye... O sea, estaba escribiendo, estaba escribiendo. Ya, ¿necesita que ponga alguna diapositiva otra vez para que tome algún apunte? Eh, no, Miss, gracias. Ya, perfecto. Voy a nombrar entonces a los que estaban ausentes para ver si llegaron, ¿ya? Algunos yo los puse, pero por ejemplo, bueno, ahí hay uno que entró recién, o sea, de siete minutos antes que termine la clase, no es estar en la clase. Eh, Valentín Anticoi, ausente. Ausente. Ignacia Ascura. Celeste Castillo. Benjamín Donoso. Benjamín Donoso. Presente, Miss. Pero, eh, Benjamín, entraste recién. Es que me he quedado, disculpe. Sí, pues aquí la clase empieza para todos igual, por las nueve, entonces igual yo le voy a informar a Mr. Cristian que estás presente con esa observación de que estuviste siete minutos, ¿ya? Ah, vamos a poner ahí. Eh... Felipe Drogliet. Siente, mi. Máximo. Ah, Felipe. Ya. Eh, Máximo Enríquez. Guillermo Rojas. Que habló. Anaís Rubio. Presente, presente, presente. Sí. ¿Qué dijiste, Guillermo? Algo del GPS. No, sí. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya, igual se fueron integrando, ya. Pero la clase empieza a las nueve. A nosotros los profesores nos piden que nos conectemos quince minutos antes y ustedes cinco minutos antes. Ya, porque si no se va perdiendo tiempo en esto de estar pasándolo listo otra vez. Cuando se meten tarde aparece un mensaje ahí al medio y uno no siempre alcanza a anotarlo. Ya, niños. Entonces, me tienen que enviar hoy día, durante la semana, esta tarea que yo les di, ya, la imagen o dibujo de un celular y mencionando quince utilidades en el formato de afiche, pero chiquitito, no necesito, incluso puede ser de este puerto. Ya, en el formato de afiche, quince utilidades que preste el uso del celular, ya, este aparato del celular. Ya, ya, niños. Ya, pues. Gracias porque estuvo bien mi clase. Ya, por niños, que estén muy bien y sean puntuales, por favor, ya. Ustedes igual, me falta acá porque uno, dos, tres, cuatro, cinco, y ahora hay treinta y cinco, y ustedes son cuarenta y ¿cuántos son en la lista? Cuarenta y tres, si no me equivoco. Cuarenta y, claro, entonces igual, bueno, a lo mejor a alguien se salió y se les fue la señal en este ratito. Ya, niños, pues, que estén súper bien. Un abrazo. Chau, chau. Chau, mis, chau. Nos vemos. Chau, mis. Ahí está. Chau, chau.